Desde el Instituto Primario Los Valijas presentamos este material que ya compartimos con ustedes. En el Salón de Usos Múltiples de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes, los alumnos de cuarto grado del Instituto Primario Los Valijas prometieron lealtad a la enseña patria creada por el general Manuel Belgrano. Fue un momento muy emotivo, reflejo del amor, lealtad y fidelidad a la patria con un especial respeto a la bandera nacional. Prometer fidelidad a la enseña patria es un tributo a la memoria de quienes nos antecedieron en la vida y construyeron nuestro país. Es una muestra de adhesión a los valores que inspiran nuestra nacionalidad. Ese emotivo, sí prometo, encierra un conglomerado de valores de la argentinidad, con sus propios compañeros, sus padres y el resto de las personas. Fue una jornada en la que además hubo esquemas coreográficos, teñidos de celeste y blanco, acompañados de ritmos alusivos. La enseñanza del folclore es una temática en la cual los valijitas y los valijas son pioneros y en estas celebraciones desarrollan su máxima expresión. Cabe destacar que el acto del Día de la Bandera contó con la presencia de las principales autoridades de la institución educativa, del gremio de los visitadores médicos, además de familiares y tutores de los alumnos. Agradecemos la invitación.